Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, querido estilócrata, tienes que aprender a hablar, si no con propiedad, a menos evitando errores que dañan tu imagen. Y es que, estilócrata, hay mucha evidencia empírica que señala que nuestra personalidad es descrita según las palabras que utilicemos. En efecto, hablar mal implica muchas cosas, desde no pronunciar adecuadamente, no conjugar bien, no saber el significado de las palabras, o no atender, al contexto donde estamos. Este, hablar mal, casi siempre lo evidencian, las personas que aprenden una segunda lengua como segundo idioma. Y, se entiende, de una situación especial. Pero si no es tu caso, deberías tomar cartas en el asunto. Te explicamos por qué. Muchas veces, pensamos que es sencillo caerle bien a la gente. Solemos pensar que, con sonreír, mostrarnos afables y no discutir mucho, parece más que suficiente. Sin embargo, en ocasiones nos encontramos con personas a las que, en apariencia, no hemos hecho nada malo, pero que no parecen tenernos mucha simpatía. En esos casos, solemos pensar que esa persona es antipática o simplemente seria. Sin embargo, lo que muchas veces sucede es que esas personas no quieren conversar con nosotros porque nosotros no sabemos conversar. Y no nos damos cuenta de ello porque la gente que nos quiere o que tienen que trabajar con nosotros simplemente nos soporta. Pero los desconocidos no tienen por qué hacerlo. Y que nuestra forma de hablar puede afectar la manera como los demás nos perciben. Puede ocurrir que, simple y llanamente, no sepamos cómo conversar de manera adecuada. Si te has preguntado cuáles son los errores más comunes, quédate ya que aquí te daremos una lista de los errores que cometes a diario y ni cuenta te habías dado. Ah, este video es parte de un curso gratuito que tenemos aquí sobre el arte de conversar. No te pierdas los demás videos. Te los dejamos en la liga que está apareciendo en tu pantalla. No tienen desperdicio. Te ayudarán no solo a evitar errores, sino a hablar mejor. Ahora sí, veamos qué debes evitar cuando tienes una conversación. 1. Interrumpir continuamente. La norma social de no interrumpir las conversaciones del otro parece estar solo autorizada para los niños. Porque los adultos no paramos de hacerlo. Escucha una conversación cualquiera. Comprobarás cómo muchas veces las personas están tan deseosas de hablar que escuchar pasa a segundo plano. Cuando las personas solo están pensando qué decir, les es imposible dejar de interrumpir. Cuando estés entablando una conversación, procura hacer el siguiente ejercicio. Primero, espera a que la otra persona termine de hablar. Y espera unas fracciones de segundo antes de hablar, mirándolo a los ojos y reflexionando lo que te dijo. Eso te beneficiará tanto con tu pareja, compañeros o familia. 2. Cambiar el tema. Cambiar de tema, hacia donde nos interesa sin darnos cuenta, es uno de los errores más comunes al hablar. Si tú crees que es una estrategia educada, estás equivocado. 3. Cambiar de conversación, incluso puede verse agresivo. Así es. Como en tantos aspectos de nuestra vida, el inconsciente es tan poderoso que puede condicionar nuestras actitudes y comportamientos sin que nosotros lo sepamos, arruinando por completo nuestra imagen. No es nada raro que cuando estás en una reunión social haya intercambio de información. Pero, aunque para muchos es algo normal, cambiar el tema puede ser un grave error no solo de educación, sino de sentido común. ¿A poco no te cae mal alguien que en medio de una conversación interesante sale con algo completamente diferente? ¿Quieres saber cuándo cambiar el tema? Es muy sencillo. Solo espera a que haya un silencio o nadie más opine sobre lo hablado. De ese modo, hasta se agradecerá. 3. Usar muletillas. Ahora, ¿cuántas veces has escuchado a alguien hablar y te das cuenta que por cada palabra que dice se le escapan otras innecesarias? Esas frases se conocen como muletillas. Así es. Las típicas muletillas afectan tu imagen cada vez que te comunicas y tú ni cuenta te das. Una muletilla es toda aquella palabra o frase que repites mucho y no aporta nada a tu mensaje. De hecho, lo afecta negativamente, ya que proyecta falta de dominio del tema, inseguridad y falta de vocabulario. Algunos ejemplos son el güey, pero hay otras más comunes como terminar cada frase preguntando ¿no? y a veces se combinan teniendo consecuencias catastróficas. Por ejemplo, Vamos a la fiesta, güey. Va a estar poca madre, ¿no? ¿Te fijas qué mal se escucha toda la frase? Mira, estilócrata, en materia de comunicación y buen gusto, siempre menos es más. Eliminar las muletillas de tu forma de hablar es fundamental para proyectar una imagen profesional. Sé concreto. Decir lo que se pensó, sin más, es una de las habilidades que toda persona debe dominar para tener más impacto cuando habla en público. Otro secreto. Usamos muletillas porque estamos nerviosos de escucharnos hablar a nosotros mismos. También porque ni siquiera atendemos lo que estamos diciendo, y mucho menos su forma. Lo mejor es respirar cada que cambiamos de idea y poner atención en lo que decimos. Así las evitarás. Cuatro. Usar palabras altisonantes. Por otro lado, hablar mal puede significar tener un perfecto dominio de la lengua, pero que se emiten muchas palabras groseras o altisonantes. En este sentido, no son las estructuras gramaticales las que entran en juego, sino el valor social o el contenido de las palabras que se emplean. Por supuesto que nadie aquí es un santo, y celebramos la riqueza del lenguaje. Incluso las palabras altisonantes y las groserías enriquecen el lenguaje. Y como muchos de los mejores literatos y poetas saben, pueden adornarlo. La cuestión de estas palabras, entonces, no son ellas en sí, sino el contexto en que las utilizas. Lo peor es que no conozcas otros medios de comunicarte, y que te expreses del mismo modo en cualquier contexto. No es lo mismo estar con tus amigos que con un desconocido, ni entre puros hombres que con mujeres. Ni siquiera es lo mismo estar con tus amigos en un contexto social que en uno de negocios, o en uno formal. Además, debes evaluar la intención de las palabras. A veces, una palabra grosera puede parecer amigable, pero una palabra educada puede ser completamente grosera. Recuerda, Estilócrata, que las palabras son como balas. Una vez que salen del fusil, no pueden ser detenidas hasta impactarse en su blanco. 5. Lapsus lingüe ¿También conocidos como tropiezos lingüísticos? Comúnmente, estos se producen como consecuencia de errores en la articulación, o por hablar atropelladamente. La mayoría de las veces, suelen ocasionarse por la confusión de una palabra con otra, cuya pronunciación es similar. Los tropiezos lingüísticos más comunes se dan al intercambiar la primera letra de una palabra por la de otra que viene a continuación. Por ejemplo, Llévate la buchara a la boca. En lugar de, Llévate la cuchara a la boca. Otro tipo, también bastante común, es aquel en el cual se cambia el orden de las palabras de una frase, perdiendo ésta el sentido. Por ejemplo, Abre la llave con la puerta. Amigos Tilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.